Como le dijo mi hijo, agradecer a esta entidad Manos Visibles y a la Universidad de César por esta valiosa oportunidad que le está dando a mi hijo. Sé que él se lo merece por ser un muchacho muy disciplinado. Como padre lo conozco a la perfección, le gusta superarse. Toda su niñez y su juventud la ha aprovechado y ha aportado a su compañero, amigos, con su arte, con su música, le gusta superarse. Siempre ha sido buen estudiante, siempre ha ocupado o siempre ha estado entre los 10 mejores, entre los 5 mejores desde la primaria, el bachillerato. Y todo lo que él se pone, todo lo que él se trata a lograr, lo logra. Entonces yo sé que con este aporte que nos están brindando y con el apoyo incondicional que tiene por parte de nosotros los padres, él va a salir adelante y va a ser una pieza fundamental, no solamente para este municipio, sino para el país que lo necesita. Gente como él. Gracias. La oportunidad que ustedes le están brindando a Roland es muy valiosa, es muy importante para él como persona, como también para nosotros como padres. Igualmente va a servir de mucho y va a dar un gran impacto que un niño de esta zona, del Pacífico, salga adelante y luego venga a mostrar eso que ha aprendido, esas cosas tan bonitas, tan hermosas, tan valiosas, que va a aprender desde allá y venga a generar un ambiente de amistad, de hermandad, para que nuestros niños y niños y jóvenes de nuestra costa pacífica nariñense y no solamente de aquí, sino de toda Colombia, puedan aprender esas partes bonitas, valiosas y que por medio del arte se den cosas muy importantes en las relaciones entre las personas y los jóvenes y los chicos de nuestra comunidad. Y sobre todo que se convierta en un ejemplo de vida. Exacto. En un ejemplo de vida para la sociedad. Eso para nosotros es importantísimo. Sí. Sí. Sí.